El mercado de Silao de la Victoria El pan con Libia Denisse García Muñoz Ledo Morena Pues si ha habido cambios Alma Alma Alcaraz ¿Por qué? ¿Por Morena? Porque nos está ayudando mucho Alma Alcaraz por Morena Porque Tal vez como está un poco más arriba Puede haber más las necesidades O ayudar un poco más Pues el pan Morena nos ha quedado muy mal Entonces Yo siento que va a quedar Alma Alma Caraz Ella es la que tiene mejor perfil Alma Caraz de Morena ¿Por qué? Simplemente por el partido Morena ¿Por qué? Pues porque Ya necesita un cambio El estado de Guanajuato Siempre ha sido pan y pan y pan Y siempre lo mismo Pues Libia ¿Libia Denisse? Libia Denisse ¿Por qué? Porque pues Una pues hay que apoyar a las mujeres Y por muchas cosas Porque creo más en En Libia Que la otra señora que no conozco A la del pan ¿Libia Denisse? Ajá ¿Por qué? Pues no sé Por la ayuda que dio ahorita Sobre las tarjetas A lo mejor Porque la primera vez que las dieron Pues muchísima gente Y a lo mejor pues Puede haber más Puede haber más Ajá No pues el pan ¿Libia Denisse? Sí ¿Por qué? No porque pues Le tengo más confianza al pan Que a Morena O todos esos Ya lo escucharon ustedes Amables televidentes Pues aquí hay un empate nuevamente Fíjense que ayer estuvimos en Celaya Y empataron Libia Denisse Y Alma Alcaraz 5 a 5 De 10 opiniones Que retomamos La verdad el pan Y Morena Van a enfrentarse En una riña Muy muy grande Muy constante Que está aquí En el estado de Guanajuato La marca de Morena vende Libia Denisse por si sola vende Entonces pues habrá que ver Cómo sale todo El año que viene Recuerde que se informó Primero aquí en TV Libertad Con imágenes de Rubén González Informó Alejandro Rangel